parque. Gustavo lleva a su perro al parque todos los días y todos los días ve a Lili dibujando en el parque. Un día, él decide hablar con ella. Hola. Ah, hola. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Te veo dibujar? Sí. ¿Qué dibuja? Muchas cosas. Dibujo cosas que creo que son interesantes o bonitas. Muy bien. ¿Qué estás dibujando ahora? Es un secreto. ¿Por qué? Tú vienes al parque todos los días. Me estás dibujando, ¿verdad? Bueno, tú también me gustas. Ah, no. No te estoy dibujando a ti. Ah. Estoy dibujando a tu perro. Es muy bonito. Mira. Perro. Muchas. Parque. Uh, ¿verdad? No te estoy dibujando.